La educación es uno de los instrumentos más importantes con los que puede contar un país. Para Uniminuto es importante ayudar a evitar la deserción académica y para esto convocó a los padres de familia de la Facultad de Ingeniería a una reunión. Pues la iniciativa surgió hace muchos años realmente por la necesidad de involucrar a los padres con la educación de los hijos. El hecho era que llegaban después de que terminaba el semestre a ver cómo iban sus hijos y se daban cuenta de que les había ido mal o habían perdido el semestre. Y entonces eso motivó a la Facultad a que se organizaran ese tipo de reuniones para que los papás estuvieran atentos, para que la deserción académica fuera la mínima posible, para que el rendimiento académico fuera bueno. Se han venido resolviendo en los últimos cuatro o cinco años esas reuniones. Bueno, es muy importante saber que el programa es de puertas abiertas en atención a padres de familia y la duda más grande con la que ellos llegan es saber cómo van sus hijos. Muchas veces llegan motivados porque ven cambios de actitudes en ellos. De repente a veces se levantaban temprano y dejan de hacerlo, entonces eso les inquieta y resulta que cuando eso pasa es porque muy seguramente cancelaron una materia o dejaron de asistir simplemente a ella. Entonces para eso es muy importante que tanto padres de familia y estudiantes sepan que el calendario académico ofrece la oportunidad de, si yo voy muy mal en una asignatura la puedo cancelar, ¿qué gano con eso? Que no bajo mi promedio académico y pues mantengo un buen currículo en este. Janet Wilches habló un poco de la relevancia de esta reunión. Para nosotros es importante tener y crear lazos de comunicación con los padres de familia. Por eso los invitamos a que vengan a la universidad, nos conozcan y sepan dónde están sus hijos. Fueron los mismos padres de familia quienes dieron su perspectiva de los temas tratados en esta cita académica. Es importante para hacerle seguimiento a las actividades que está haciendo nuestro hijo, pues él está estudiando ingeniería industrial, entonces es muy bueno que la universidad nos convoque a estar informados sobre todas las actividades que se hacen y los cortes, las notas, toda esa cuestión. Claro, desde luego. Yo tengo otro hijo en otra universidad y me gustaría que ellos también hicieran estas mismas reuniones para ver cómo se quedan nuestros hijos. Una vez más, Uniminuto demuestra que es realmente importante mantener unida su comunidad educativa. Informo para Noticias Uniminuto, Luisa María Fernández.